en la parte funcional antes de pasar a la parte estética en la parte funcional de un pequeño problema que es lo que te da la nariz tapada que es un poquito de los cornetes los cornetes son estos que están acá en personas que se exponen mucho lo que te comento polvo contaminación cambio de temperatura muy bruscos generalmente olores muy fuertes humo cigarro etcétera está esto cuando uno asoma la nariz lo que ve es esto uno asoma la nariz y ve en el centro el tabique en tu caso el tabique lo veo derecho no hay ningún problema pero esta estructura que están aquí que se llaman cornetes que están al lado a cada lado del tabique su función de los cornetes es hacerse grandes y pequeños conforme el cuerpo necesita que entre mayor o menor cantidad de aire en personas que tienen problemas como el que le comento de estar en lugares un poquito agresivos para la nariz como el polvo como la contaminación con un cambio de temperatura esos cortes con el paso del tiempo van creciendo se van haciendo le llamamos hipertróficos entonces crecen tanto que ya llega un punto en que ya a veces se empiezan a dar molestia para respirar se empieza a obstruir la nariz entonces lo que hacemos en la cirugía funcional es estos cornetes pasarlos de grandes pasarlos a chiquitos para que pueda respirar mejor algo como esto mira un córnete grandote lo pasamos a un córnete chiquito con la cirugía y ya el aire puede pasar de mucha mejor manera el tal y que no hay que modificarlo en cuanto a su forma solamente lo modificaríamos pero para otro